¡Oh! Y esto dice así Hoy te dedico esta canción En la cual no encuentro explicación En la cual por dentro yo siento una gran emoción Y cogí mi decisión Que sin ti estaría en una perdición Yo quiero que estemos juntos En las buenas y las malas Y a pesar de todo No quiero que nos pase cosas malas Por eso yo lucharé con escudo y espada Y a pesar de todo Siempre te encuentres acompañada Yo no quiero perder tu amistad Porque yo he encontrado otra mitad Donde entre los dos he visto sinceridad Y que en esta amistad vamos a tener sinceridad Amigos por siempre en las buenas y las malas Amigos que se quieren con toda sinceridad Amigos que cuidarán del uno al otro Amigos que lucharán con ganas sin miedo a nada Amigos que se siempren en las buenas y las malas Amigos que se quieren con toda sinceridad Amigos que se cuidarán del uno al otro Amigos que se han hecho con caras sin miedo a nada Valoren lo que tienen Siempre he estado pendiente de ti Aunque a veces quisiera sentirte cerca de mi Tú como ninguna estás en la cima Por esto camino de amistad Tú eres quien camina Me acuerdo de tantas cosas Por eso lo expreso con una sonrisa Te regalo toda esta amistad que mereces Todos los días veo como esta amistad crece y crece Y quiero estar a tu lado Pero así conocerte más Y que contigo yo pueda estar en paz Amigos por siempre en las buenas y las malas Amigos que se quieren con toda sinceridad Amigos que se cuidarán del uno al otro Amigos que lucharán con garras sin miedo a nada Amigos que siempre estarán en las buenas y las malas Amigos que se quieren con toda sinceridad Amigos que se cuidarán del uno al otro Amigos que lucharán Amiga, quiero que escuches esto con atención Y después de esto, puede que sientas emoción Esto va pa' ti, de mí y de mi corazón Si, 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 ser, ser, ser Res Bah